La verdad es que en Wall Street muchas personas no eran muy buenas en sus trabajos. Comenzó hace unos 16 meses como una crisis hipotecaria y lentamente se... ¿Preguntamos sobre los contribuyentes que podrían estar en problemas? ¿Adivinen qué? Asalto en Wall Street. Un paso inusual para el presidente Manso. Pero el país... Intentando ser un abogado del mercado libre cuando se trata de una mentalidad en la que todo es válido. El viernes el Congreso por fin lo aprobó y el presidente... Comenzar a restaurar la fuerza y estabilidad en el sistema financiero. El paquete de rescate final en el que los contribuyentes comprarán las malas inversiones. Una tormenta financiera completa. En solo seis meses, tres de las cinco firmas independientes más grandes de Wall Street han desaparecido. Los números son impactantes, pero ni siquiera empiezan a explicar la avaricia y la incompetencia que provocaron este desastre. Sin regulaciones, sin supervisión, sin disciplina. Una deuda terrible que se vio aumentada por los préstamos irresponsables y la seguridad es compleja. La idea de que puedes prestarle dinero a alguien que no puede pagarlo no es una idea inherentemente a... ¿Creen que pueden tomar ese dinero y hacer lo que quieran? Sin embargo, pareció gustarle a las personas que ganan 10 billones al año. No quiero que vengan a decirles que sean. ¿Creen que pueden tomar ese dinero y hacer lo que quieran con él? Nil Kashkari, el hombre a cargo de la fianza. Se supone que estamos con los inversionistas más listos del mundo. Y ellos mismos lo hicieron. Yo lo llamaría negligencia e incompetencia criminal. Definitivamente ellos no lo valen. En lugar de ayudar a los consumidores con hipotecas y préstamos... Las personas en las cimas de estas firmas eligieron fingir demencia y arriesgarse más para enriquecerse a sí mismos. En verdad es un crimen. ¿Cuál es el riesgo? Dame una cifra. 12 mil millones. Eso es inaceptable. Pero tenemos una situación peligrosa. Nuestros clientes quieren abandonarnos. El problema es salvar a la compañía. No a los clientes, a la compañía. Cambiamos 4 mil millones a depósitos, lo cual nos deja con 8. Hasta que los clientes vean que les vendimos papeles sin valor. Pero eso solo nos dan las cuantas semanas más. Hablé con Merrill. Dijeron que asegurarían el papel durante dos semanas, pero quieren 200 millones. Dos semanas. Dos semanas no es nada. Necesitamos dos meses al menos. No, es el momento de TH. Es hora de votar los certificados en el mercado. Todos. Pero ¿qué hay de los inversionistas de fondo de pensión? Estamos hablando de más de 15 mil millones. No es nuestro problema. Pero si las demás siguen, empezaría una estampida. ¡Nuestra prioridad es salvar esta casa! ¡Y al diablo con las demás! Nuestra responsabilidad comienza y termina con nuestros socios y nuestros accionistas. Los inversionistas apuestan, pierden. Ese es el riesgo que aceptan tomar, ¿o no? No se quejan cuando ganan dinero en el mercado. ¿Por qué se quejan cuando lo pierden? Eso pasa. Ahora desháganse de todo, desháganse de todo ahora mismo. Aunque nos deshagamos de las acciones, seguimos muy expuestos y no tenemos paracaídas. Yo me encargaré de eso. Charlotte, ¿puedes arreglar un almuerzo para mí con el secretario de tesorería? Claro. Hoy. Entendido, señor. Hoy. Gracias. ¿Oíste a Stancroft? Toda la compañía está en riesgo. Sí, con 51 millones en su bolsillo. Y sabes tan bien como yo, que son patrañas. Se trata de Stancroft y de su maldito concurso contra sus malditos peones. Enciendo lo que dices, pero no tenemos opciones, ¿o sí? Gracias. Bien, escuchen todos. Bien, tengo muy buenas noticias para todos ustedes. Los próximos tres días aumentaremos sus incentivos en un 3%. Necesitamos que llamen a sus mejores clientes y los presionen con el Superfondo para Crecimiento de Bienes Raíces. Además, recibirán un memorándum en los siguientes minutos con detalles sobre los productos que necesitamos que vendan. ¿Entienden? Quien venda más recibe el bono más grande. ¿De acuerdo? Vamos, amigos, andando. ¡Muévanse! Queremos ver números. ¡Vendan, vendan! Gracias. Hola, niña. Hola, pollo. Las buenas noticias, como podemos ver aquí, es que los tumores desaparecieron por completo. Esas son las buenas noticias. ¿Y las malas? No son malas, simplemente son menos buenas. Las glándulas siguen activas, por eso podemos ver una recurrencia de los síntomas. ¿Pero sí sacó todo? Sí. Esto es algo que vemos en ocasiones. Aunque los tumores desaparezcan, las glándulas aún actúan como si el tumor siguiera presente. ¿Y qué hacemos? Inyecciones de hormonas una vez por semana. Eso es lo primero. Es un acto de equilibrio. Tendremos que monitorear los niveles hasta encontrar la mezcla. Además, tus niveles de azúcar en la sangre están muy elevados. Es la reacción de las glándulas al tumor. Le daremos tratamiento para la diabetes. ¿Pero ella va a estar bien? No, sí. Solo nos falta recorrer un poco de camino. Eso es todo. ¿Qué hay sobre... Nosotros queríamos... Planeábamos un embarazo antes de esto. En este momento en particular, sería un embarazo de muy alto riesgo, tanto para ti como para el bebé. No es algo que yo les recomendaría, pero en cuanto tengas niveles aceptables con el tratamiento, disminuye el riesgo. Entonces sí. Hay una terapia de genes a la que algunos pacientes han respondido muy bien y te llevaría a la normalidad más rápido. Es un poco experimental, pero podría... Apúntenos, Doc. Sí. Excelente. El papeleo estará al frente. Y, Rosy, sé que es difícil, pero intenta relajarte y no preocuparte. Eso le añade estrés a tu sistema. ¿Sí? Gracias. De nada. Gracias, Doc. Parece que su límite de cobertura ha sido alcanzado. ¿Límite de cobertura? ¿Qué es eso? Es un estándar entre aseguradoras. Deberían llamarlos, pero... en cuanto a hoy, necesitaremos que paguen antes de que programemos otra cita. Ah, claro. Bueno, ¿podemos llamar después para programar la cita? No, bien. Nosotros usaremos la tarjeta. Estoy seguro de que hay algún error. Deje de sacar mi billetera. Aquí tienen. Listo. Gracias. ¿Seguro quieres usar la tarjeta? ¿Que sí estoy seguro? La verdad, no. Solo llámalos. Entonces, ¿podría ser el próximo martes? ¿Está bien? Sí. ¿O por qué no nos llaman para que podamos...? Bien, gracias. Gracias. Adiós. ¿Límite de cobertura? No sé. Es la primera vez que me lo mencionan. Escuchen. Hablo con ustedes por lo menos 100 veces al año. Alguien debe haberme lo mencionado. Está claramente estipulado que... Me tienen bajo una tonelada de papeleo desde que diagnosticaron a mi esposa. Ahora, no pueden esperar que lea todas y cada una de las líneas de cada carta. Trabajo casi toda la semana. ¿Qué es política de la compañía, señor? Entiendo que es la política de su compañía, pero esto no tiene... Lo lamento. No hay nada más que podamos hacer por usted en este punto. Dice, váyase al diablo y que tenga un lindo día. Señor Baxford, le pido disculpas. Dudo que sean sinceras. ¿No se supone que lo sean? Señor Baxford, lo lamento mucho. Lo siento. Ay, amor. Jim, es que es inútil. No digas eso. Es que yo estoy aquí encerrada y no puedo trabajar. Estoy enferma todo el tiempo. Y tú has estado trabajando tanto. Trabajo por nosotros. Jim, leí la factura. Los tratamientos hormonales cuestan 300 dólares cada inyección. Eso, además de los otros medicamentos, y luego la terapia de genes, podría costar entre 50 y 70 mil dólares. Y ya nos dijeron que el seguro no lo ocurre. Mi hija, tenemos el dinero. No, yo no. No puedo permitir que gastes todos los ahorros de nuestra vida. Basta. Basta. Escúchame. Tienes que tratarte. Mejorar. Cuando estemos bien, podremos tener al bebé y vivir la vida que queremos vivir. ¿Sí? Está bien. Buenas noches, amor. Buenas noches. Buenas noches. Hola, niña. Hola, pollo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que hago? Oye, no podemos quedar embarazados todavía. Podemos practicar. Jim, te amo. Te amo muchísimo. Amigo, eso apesta. Hay un límite real en el seguro. ¿Eso significa que literalmente hay un límite para lo que puedes gastar en Rossi al mes por sus tratamientos? Sí. Si lees las cláusulas, dice que si te enfermas demasiado y es demasiado caro, ellos dejan de pagar. Bueno, ahí van los tres infartos que planeaba tener para cuando tuviera 60 años. Si me enfermo, me iría mejor tragándome mi propia arma. Rossi está demasiado preocupada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tengo dinero guardado, la incapacidad del ejército, cosas así. Llamaré a mi corredor. Supe que el mercado es una porquería ahora, amigo. ¿En qué invertiste? Notas estructuradas. Es lo más seguro. Bueno, espero que así sea, hermano. Hoy llamo a mi corredor. Me lleva. No gano lo suficiente. ¿Qué pasa, perros flojos? ¿Qué hicieron? ¿Salí rodando? Soy Jim Baxford. No, no, segundo turno. Remuerzo para ti, desayuno para nosotros. Solo siéntate y cállate. Ya pedimos por ti. Es fácil. Sean pide hamburguesa con queso y Jim... Chile. Chile frío. Y siempre se sorprende. Pero siempre se lo termina. Dame unos días. Llama a mi oficina. Bien. Me encantaría ayudarte. Te llamaré después. ¿Qué pasa con mis fondos? ¿Hola? ¿Qué pasa con mis fondos? Es que tiene un... Te llamo después. ¿Qué pasa con mis fondos? A eso se refería, en eso pensaba. Sí. Maldita sea. Hola, amigo. Es un imbécil. ¿Qué pasa? ¿Con quién hablabas? Con mi corredor. Las llamadas se cortan. Todos están enojados con sus corredores en estos días. Frank y yo acabamos de enterarnos de que perdimos el 20% de las pensiones. Desaparecieron. Se fueron, como orina en el viento. ¿Cómo? No sabemos. Malas inversiones en nombre de idiotas como nosotros. Debí ir a las reuniones de administración. Esas reuniones son una porquería. Los administradores solo hacen lo que les conviene. Sin importar cuántos asistan a sus reuniones, no significa nada. Negociaciones colectivas, como si lo fueran. Estupideces. ¿Saben qué hacemos Freddy y yo en nuestros días? Arrestamos indigentes por dormir en el parque o le llamas la atención a cualquier vago por caminar sin sentido. Pero los verdaderos criminales están en el centro, en Wall Street, usando trajes que cuestan más de lo que cualquiera de nosotros gane en un año. Y esos malditos desgraciados se roban más dinero del que cualquier pequeño ladrón pudiera robar. Y si los atrapan, lo cual nunca pasará, pero si lo hicieran, les dan su brazalete para el tobillo y arresto domiciliario. En sus mansiones, donde las prostitutas los visitarían. Sí, hasta pasan la noche. Bueno, las prostitutas costosas con las que quieres pasar la noche, las de Wall Street. Wall Street, pow, pow. Al diablo con ellos. Si me entienden, que se mueran. Sí. Ustedes están haciendo un muy buen trabajo subiendo el ánimo a mi amigo por aquí. Solo decimos tonterías, Jim. Estoy seguro de que estarás bien. Hola, amigos. ¿Lo de siempre? No pedí papas, son de él. Para todos y carne para ti. ¿Dónde está mi chile? ¡Ya viene! Mi maldito chile. Siempre se equivoca. Siempre. Que no esté frío. Está congelado. Qué bien. No sé por qué venimos aquí. La comida es horrible. Pero el lugar es bueno, al menos cálido. Eso es cierto. ¿Cómo está Rosie, Jim? Ella resiste. Ha sido un año difícil, pero no deja de pelear. Dale nuestros buenos deseos. No. Rosie es una luchadora. Es valiente. ¿Y tu esposa? Bien. Me engaña con otro. ¿Qué? Aquí tienen sus bebidas. Si necesitan algo más, llámenme. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Soy policía, me casé, es inevitable. Lo es. ¿Cómo la descubriste? Leí sus mensajes de texto. Lectura erótica. Si soy honesto... ¿Y qué vas a hacer? Estoy dividido. No sé si debo matar a golpes al maldito desgraciado, si a quien sea, o darle las gracias desde el fondo de mi corazón por mantenerla ocupada en vez de molestarme. Es una decisión difícil. ¿Podemos hablar de otra cosa? Hablemos de su novia. ¿De quién? ¿Tuya? ¿De él? Escuché en las noticias. Y resulta que hablaban de con quién querrías tener sexo, ¿sí? A, tu esposa. O B, antes de que pudiera contestar, ella podía... ¿No se acordó? Un esposo y una esposa están en la cama. La esposa le dice al esposo, escucha, cuando muera, ¿traerías otra mujer a mi cama? Y él le dice, sí. Ella contesta, ¿te casarías con ella? Y él le dice, tal vez. Y ella contesta, ¿la dejarías usar mis palos de gol? Y él le dice, no. Ella es zurda. Y se preguntan por qué están divorciados o divorciándose. Oye, Jim, tú lo hiciste bien. No te casaste con una esposa de policía. Te casaste con alguien... Sí. ...que amas en realidad. Sí, eso es cierto. Ella es valiente. Seguro. Salud por ustedes dos. Salud. Jimmy Rossi. Simon Johnson, ¿podrías remarcar para los televidentes la captura plutocrática de la política americana? Bueno, hay muchos ejemplos. Robert Rubin, codirector de Goldman Sachs, sirvió como secretario de tesorería con Clinton y cuando se fue, se convirtió en el director del comité ejecutivo del Grupo Citi. John Crossine, gobernador de Nueva Jersey, jefe de NF Global. John Snow, secretario de tesorería del régimen Bush. Se fue para convertirse en director de administración de Capital Cerberus, una firma de equidades privada enorme, que además tiene a Dan Quile entre sus ejecutivos. Hola, niña. Hola, pollo. ¿Cómo te sientes? Un poco mejor. Y después de eso, hizo tratados que lo hacen responsable por la desregularización de los derivados financieros y por abrir el mercado y luego ganar millones de dólares en fondos de cobertura e invirtió en los mismos derivados que él había desregularizado. Henry Paulson, director de Goldman Sachs, se fue de Goldman Sachs para unirse al gobierno de Bush como secretario de tesorería. Mañana tengo tratamiento. ¿Puedes acompañarme? Por supuesto. ¿Y sobre el pago yo...? Amor, tenemos que usar las tarjetas hasta que arreglemos todo esto. Jim elevaron la tasa de interés de las tarjetas. Ya tenemos deudas con ellos. Amor, está bien. No te preocupes. Bueno, es que has estado trabajando tanto y... ¿Pero qué opciones tenemos? Lo hago por nosotros. ¿Vienes a la cama? Un minuto. Te espero. Negligencia e incompetencia. Un plan de rescate financiero de 800 mil millones. Chris Dodd, director del comité de la Secretaría del Senado, recolectó... Ah... 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 Nos vemos la próxima semana. Gracias. Ya vamos. Gracias. 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 Jim. ¿Qué demonios pasa? Lamento tener que decirte esto, pero tu inversión fue puesta en la lista D de intercambios. ¿Lista D? ¿Eso qué es? Hay una investigación en este momento. ¿Sobre qué? Una investigación sobre portafolios de inversión. Parece que una porción significativa del fondo se diversificó a papel. Eso es, bueno, un poco sospechoso. ¿Quieres decir que no sabes? No, no sé. Nadie sabe nada hasta ahora. Eres mi corredor. Es a lo que te dedicas. Por eso te pago. ¿Cómo pudiste meter mi dinero en algo sospechoso? Jim, te dije cuando nos conocimos. Solo invierto en tratos claros, pero parece que la firma misma está detrás de todo esto. Ya no puedo decirte nada más. Es como una bola de nieve legal. ¿Cómo es esto posible? Mira, tenemos que esperar hasta que la investigación termine, pero parece que tu inversión era buena, como debía de ser, pero después perdió su valor. La pregunta es si la firma misma tenía conocimiento de que la inversión original era mala. Dijiste que solo haces tratos limpios. Así es. Así es, pero yo solo soy un jugador aquí. No soy todo el juego. ¿Te parece que estoy feliz? No eres el único que está sufriendo por eso. Tus inversiones, mis inversiones, las inversiones de muchas personas desafortunadas... ¡Desafortunadas! ¿Desafortunadas? Prometiste, tú prometiste que ganaría entre 8 y 10% por mi inversión. Sí, y eso fue lo que mi firma me recomendó. Mira, yo lo investigué, hice mi tarea. Mi gerente de oficina me dijo que metiera a mis clientes en esto. ¿En qué más metiste el dinero? En otras respaldadas por bienes raíces comerciales. Bueno, más bien, estos parecían ser buenos edificios. Revisé las cifras, hice la investigación. Parecía que estarían a toda su capacidad, pero ahora están abandonados. ¿Y tú revisaste esos edificios? ¿Inspeccionaste esas propiedades? Las personas que hacen las investigaciones me dijeron que era el mejor de los tratos. ¿Y qué haremos ahora? Tendremos información concerniente a la investigación. Y mira, y debo decirte que esto puede tomar un tiempo antes de que se solucione. ¿Me estás diciendo que perdí todo mi dinero? No, no necesariamente, pero habrá algunas demandas importantes. Solo quiero que me devuelvas mi dinero. Las inversiones no funcionan así. Debes pagar las jugadas. Esto no es un maldito juego para mí. Son los ahorros de mi vida, desgraciado. Lo entiendo. Siento tu dolor. En serio, yo también perdí mucho dinero. Pero así es como funcionan las inversiones. Lo lamento. A veces ganas y a veces pierdes. Sí, ¿cómo vamos con las ventas? Vamos al 20%. ¿20%? Eso no está mal. Estoy de acuerdo, pero el precio está cayendo. Oh, Dios. El precio está cayendo. ¿Hasta dónde? Es difícil saberlo, pero los clientes comienzan a cuestionar nuestra credibilidad. Ok, y eso es bueno. Hay cosas que no cambian, ¿de acuerdo? Manténme informado. Rosy. Hola, aquí estoy. Perdón por llegar tarde. Cubrí a un compañero en el trabajo. ¿Está todo bien? Sí, está bien. ¿Sabes qué? Puedes decírmelo. Lo sé. Llamaron del banco. ¿En serio? ¿Qué dijeron? No lo sé. La máquina contestó. El mensaje decía que necesitan que los llames o que vayas lo antes posible. Era algo sobre la hipoteca o la tasa de interés o algo por el estilo. Yo me encargo del banco. Bueno, iba a llamarlos yo. Los llamo mañana. Y luego llegó esto. Es de mi corredor. Jim. ¿Qué está pasando? Amor, no pasa nada. Tienes que dejar de preocuparte. Yo me encargo de las cosas pequeñas. Y mi amor, tú tienes que mejorar. Y hablo de no estresarte. Ok. Voy a la tina de baño. Con música, un par de velas. ¿Con velas? Sí, deberías acompañarme. Claro. Jim, no sé qué decirte. Estupideces. Tú me dijiste que pusiera mi dinero en bienes raíces. Y aquí dice que ahora soy responsable por otros 60 mil. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Jim, te lo dije. Nadie se esperaba esto. Te demandaré. Te voy a demandar. Jim, solo cálmate. Llegaremos hasta el fondo. Sean, soy Jim. Necesito que me cubras un par de días. No te preocupes, amigo. ¿Más problemas? Sí, algo se presentó. ¿Rosy está bien? No, ella está bien. Son otras cosas. De acuerdo. Cuídate, amigo. Claro. Así que invertiste y perdiste. Y ahora quieren más dinero para cubrir los gastos y pérdidas. Voy a presentar una demanda. Es simple. ¿Entonces no tendré que pagar? ¿Recuperaré mi dinero? Me aseguraré de que no tengas que pagar los 60 mil ni los intereses que pondrán sobre la cifra, pero la inversión inicial tendrás que hablar con la ADA sobre eso. Yo creo que tu demanda puede unirse al caso. Por supuesto que quiero unirme. Ahora, yo trabajo con un anticipo base, así que necesitaré 10 mil por adelantado para presentar la queja civil. ¿10 mil? No tengo 10 mil dólares. No hay problema. Muchos abogados trabajan por menos. Mira, Jim, no voy a encargarme de tu inversión. Parece que hubo una especie de crimen y la oficina del fiscal se encargará de eso. Si esto es cierto, con gusto podría ayudarte si decides demandarlos por daños. Pero, tenemos que comenzar por presentar la queja por mandato judicial para protegerte de la demanda de los 60 mil y los intereses que se van a acumular. Solo tengo 1,500. Lo siento, Jim, pero serían más de 40 horas de trabajo en tu caso. Vuelve cuando tengas los 10 mil, ese es el mínimo. Pide dinero prestado, consigue una tarjeta, pero es lo que necesito. Irónicamente, soy como una inversión. Con los abogados, usualmente obtienes lo que pagas. Veré qué puedo hacer. Llámame. Oh, no. ¿Estás bien? Sí. Sobrevivo. Oye, ¿se supone que la puerta trasera esté abierta? Hola, ¿qué pasa? ¿Algún problema hoy? Todo bien. ¿La misma mierda otro día? Pero, ¿cómo es posible? Ahora esperan que pagues los 60 mil dólares. Más en todas partes. Perdí 18 mil en un fondo mutuo. Para la universidad de mi hijo. Sí, mis padres perdieron sus ahorros. Estoy perdido. ¿Por qué? ¿No tienes los 60 mil? ¿Y tú qué crees? ¿Y tu familia no podría prestarte algo? No es una opción. Mira, yo ya no tengo mucho, pero podría darte algunos dólares. Sí, podríamos hacer una colecta entre todos. Amigos, amigos. Me voy a negar a pagar. Tenemos que ir a trabajar. Te invito al almuerzo, ¿sí? Déjame. Gracias, amigos. Lo aprecio mucho. Oye, resiste. Las cosas mejorarán. Sí. ¿Tú vuelto? Es para ti. Gracias. Adiós. Jim. Tengo 10 mil que puedo prestarte. Olvídalo. Por favor, Jim, escúchame. Sean, olvídalo. Mira, no tengo novia, no tengo familia, no tengo nada. ¿Sí? Por favor, déjame ayudarte. Eso significaría mucho para mí. Tal vez acepte. Para pagarle al abogado. Solo resiste. Banco Queen Cypher. Banco Queen Cypher. A veces se duplicaron. No podré seguir pagando con esas tasas. Sí, cuando firmó recibió un trato muy favorable, cuyos términos eran que en un momento específico la tasa de interés reflejaría al mercado. ¿Podemos refinanciar? Bueno, su valor neto sufrió un detrimento en los últimos días y su esposa no ha trabajado en el último año, ¿cierto? Sí, ella se enfermó. Sí, lamento escuchar eso, pero por lo mismo, la refinanciación no sería algo prudente para el banco en este momento. ¿Me están rechazando? No, 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 no es eso. Son las reglas que llegan desde arriba. Si dependiera de mí, lo ayudaría. Siempre podrá intentar vender su casa. No puedo venderla con la crisis que hay. Lo siento mucho, no sé qué más decirle. Podría declararse en bancarrota, muchos lo hacen. Vete al carajo. Eso es la respuesta justa, supongo. Hola. Hola. ¿Estabas en el banco? Sí. ¿De qué se trataba? Como te dije, no te preocupes. ¿Sí? Ajá. Bien. Adiós. Sabía que no tendrías problemas con esto. Me los prestó un amigo. Espero que funcione. Claro. Y luego veremos si encuentro otros investigadores que fueran afectados y haremos una demanda colectiva. Perderé el tiempo colectivamente. ¿Qué dijiste? Solo una broma que no es graciosa. No subestimes el poder de un gran grupo cuando se trata de daños y perjuicios. Eso espero. ¿Qué debo hacer con la carta que me exige el pago de los 60 mil? Hablaré con los demandantes y les diré que soy tu abogado y que no les vas a pagar. ¿Y luego? Sabes, puede haber otras salidas. Saldrías como el culpable, pero todo este drama se acabaría. ¿Qué tienes en mente? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tu inversión inicial y retirarte si ellos te perdonan los 60 mil? ¿Debería? Es algo que debes considerar. El mercado de bienes raíces podría tardar años en recuperarse. Si por alguna razón puedo hacer que la corte dé un desagravio por mandato oficial para detenerlos, acabarías pagando años de intereses por la demanda en tu contra. ¿Esta moción va a funcionar? Es lo más probable. Pero nada en la ley es seguro. Solo te lo ofrezco como una opción. Pero si están dispuestos a dejarte jugar y retirarte, puedes dejar todo en el pasado. Y eso sería bueno, ¿no? Bien, no lo pienses mucho. Debemos actuar ahora. Déjame pensarlo. ¿Acabas de pagarme? Puedo presentar la queja como habíamos planeado. O puedo intentar negociar directamente con ellos. Pero tengo que hacer una o la otra. Necesito un día. Medio día sería mejor. Bien. Tengo una reunión con el fiscal de distrito hoy. Ah, sí. Entonces pondrése una carta. Gracias. Avísame cómo te va. Ian Marwood, fiscal de distrito. Lo siento, señor Braxford. Estoy segura de haber revisado la agenda cuando llamó. Pero parece que el señor Marwood no tiene tiempo en su agenda para verlo hoy. Llamé tres veces. Lo lamento. Puede dejar un mensaje si quiere. Bueno, tal vez pueda responder unas preguntas para mí. Me temo que no puedo ayudarlo con nada. No soy una secretaria legal. Solo soy un asistente. Solo un asistente. ¿Es su excusa? ¿Tiene idea de lo que está pasando aquí? ¿Ha escuchado mi nombre en algún momento? No, lo lamento, señor. Yo no... No lo ha oído. Mayra, café, por favor. Señor Marwood, señor Marwood. Necesito hablar con usted. El señor Marwood está muy ocupado. Por favor, debo pedirle que se retire. Necesito hablar con él. No me obligue a llamar a seguridad. Yo soy la seguridad, maldita bruja. Quítame las manos de encima. No me obligue a llamar. ¿Y cómo te fue hoy? El bastardo no tenía tiempo para verme. Pero tenías una cita. Sí. ¿Estarás bien? Este es el correo de voz del grupo legal Patterson. Por favor, deje su mensaje después de... Estos desgraciados nunca contestan el teléfono. Oye, sobre el dinero, en serio, no te preocupes por pagármelo. No es nada que me afecte ahora, amigo. Lo aprecio mucho. He hecho todo. Fui con el fiscal de distrito, con mi abogado, con los malditos bancos. El sistema está arreglado. Qué porquería. Por favor, tú deberías saberlo. Sí. Es cierto. Vamos por un poco de alcohol para deshacernos del dolor. Tal vez el mejor ejemplo de cómo funciona esto es el plan de rescate AIG. Cuando AIG terminó en bancarrota. Señorita, le he dejado miles de mensajes. ¡Miles! Él está a cargo de las demandas de la casa de bolsa, ¿no? Sí, es uno de muchos casos. Bueno, necesito hablar con él urgentemente. Ahora mismo. Se pagaron cien centrabos de cada dólar a los deudores de Goldman Sachs. Aviso de cobre. Si no tienes en bancarrota, no esperas que se pague el cien por ciento de cada dólar. Porque es una firma en bancarrota. No puede pagar sus deudas. Gracias. Puedes esperar que te den 50 centavos de cada dólar, pero no. Los contribuyentes del país le pagan a Goldman Sachs cien centavos de cada dólar. Todos estos también eran de este secretario. Las protestas para ocupar Wall Street. Miles de personas, no entiendo por qué, el pueblo americano no ha tomado las armas contra esto. Estos son actos criminales. Esto es un fraude con alegrosía y un conflicto de intereses. ¿Qué han hecho? No hay una investigación del gobierno. No han arrestado a nadie. No se han presentado cargos y nadie lo está investigando. Aún así, toda la información está descubierto y estos criminales caminan entre nosotros. Y ahora, ¿los bancos quieren que tengamos? La misma fe en ellos que tenemos en el gobierno, los bancos han estado comerciando con ideas. Tienen derivados y cambios que se mueven de adelante a atrás. Esto debe detenerse. No podemos seguir así. Tenemos que sostener los tratos con riqueza real, no con pedazos de papel. Que solo son ideas de hombres ricos. Mi amor. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Tenías tratamiento en la mañana? Lo sé, lo cancelé. ¿Qué cosa? Las tarjetas. Las declinaron la última vez. Y los de las deudas han estado llamando a la casa. Así que llamé al banco. Ya sé lo que está pasando. Estamos en mancarrota. Teníamos todo nuestro dinero en ese fondo. Y desapareció, ¿no? Jim. Jim, está bien. Lo entiendo. Tú solo estabas protegiéndome. Estaremos bien. Voy a recuperar el dinero. Voy a solucionar esto. Esto ha sido muy difícil para ti. Te están saliendo canas y arrugas por mi culpa. Todo va a estar bien. Tú vas a estar bien. No, no es así. Pero está bien. Solo que yo, si quería que tuviéramos un bebé, sería igual a ti. Y no podría desear nada más en el mundo. Amor, no digas eso. Venderemos la casa. Jim. Vamos a estar bien. Voy a llamar al abogado. Grupo legal, Patterson. Jim Braxford. Con el señor Patterson. Un momento, por favor. Jim, ¿cómo estás? Yo recibí una carta diciendo que van a embargarnos. Y el banco nos va a desconocer por los problemas de bienes raíces. Mira, Jim. Ofreciste renunciar a mi inversión si perdonaban los 60 mil. Bueno, creo que eso hubiera funcionado, pero no me diste una respuesta a tiempo. Si los hubiera llamado antes... Te llamé ese mismo maldito día. Al final de un largo viernes después de las cuatro, si no me equivoco. Significa que no pude llamarlo sino hasta el lunes o martes. Tengo mis registros de mensajes. ¿Qué hay de la moción que presentaste? Lo de la mitigación. El corredor con quien invertiste se declaró en bancarrotas y que sus activos fueron comprados por otra compañía. No hay nadie contra quien presentar la moción. Y dado que el corredor está en bancarrota, debes contratar a un abogado de bancarrota para presentar una cosa llamada estancia automática, lo cual es una gran molestia en realidad. ¿Qué hay de la compañía de bienes raíces? ¿Qué hay de eso? Bueno, también está bajo la protección de la ley de bancarrota y la estancia automática. Es parte de una ley de bancarrota que dice que no puedes realizar acciones en contra de una compañía en bancarrota sin contratar primero a otro abogado y obtener permiso de la corte de bancarrota. Es complicado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Para qué carajos te contraté? No me llamaste en dos semanas y yo no sabía los secretos del trabajo financiero interno de estas compañías. Las peticiones de bancarrotas me sorprendieron a mí también, así que te daré mi mejor consejo. Paga los 60 mil. Presentaré el desagravio por mandato oficial, como habíamos dicho, para intentar prevenir que tengas que pagar los intereses acumulados y no te pediré más dinero para mí. ¿Qué te parece? No tengo ese dinero. Jim, lo solucionaré. Hablaré. Todo es mi culpa. No lo es. No, sucede que me enfermé y nos llenamos de deuda. No es tu culpa. Son los bancos, los directores, los malditos corredores. Jim, yo odio hacerte esto. Perdóname. Lo lamento. Voy a trabajar. Jim. Jim. Andy, ¿querías verme? Sí, pasa. Cierra, por favor. Jim, nos llamaron un par de abogados y agencias de recolección el último par de días. Parece que tienes muchas deudas. No, es lo que crees. Desde que Rosie se enfermó, las cosas han sido un poco... Tienen un juicio en tu contra y un permiso para apoderarse de tus ganancias mensualmente. ¿Cuánto? Podrás conservar 800 al mes. Claro. Déjame hablar con mi abogado antes de que les des algo a ellos. No les daremos nada porque... Jim, lo lamento, pero tenemos que dejarte ir. No podemos tener empleados que tienen problemas financieros protegiendo nuestro dinero. ¿Entiendes de qué hablo? Somos una firma afianzada. Perderemos el seguro a nuestros clientes. No podemos conservarte como trabajador, no bajo estas circunstancias. Piensa sobre cómo luce, y eso no es bueno. Tu indemnización. ¿Qué hay de mi seguro? Saben que Rosie ha estado enferma. ¿Puedes pedir una continuación del seguro? Son 600 al mes. No puedo mantenerla viva con eso. Este cheque es tu indemnización oficial, pero te debemos unas cosas. Tiempo extra, trabajaste muchas horas y has sido un empleado muy leal. Así que en lugar del cheque, les pedí que lo dieran en efectivo. Es un poco mejor, 9 mil. El efectivo es mejor, así los bancos y recolectores no lo sabrán y quedará entre nosotros. Te lo agradezco. Necesitaré tu arma y tu identificación también. ¡Gracias! ¡Gracias! Jim, oye amigo, lo lamento No lo sabía 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 ¿Sí? En verdad lo lamento Te quiero hermano Por favor, llámame. ¿Rosy? Guarda esto por mí. ¿Rosy? 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 Oye. Oye. ¿Rosy? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dios nos visita con muchos misterios en la vida. La muerte inesperada es el más difícil. Pero cuando eso pasa, cuando Dios nos deja sin habla ante la muerte, nos recuerda que todos tenemos su perdón. Así que debemos dejar a un lado nuestro enojo y esperar que quienes hemos perdido encuentren una mejor vida. Pues, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es una roca al lado de Dios? El Dios que me da fuerza e hizo que mi camino fuera seguro. Lo siento mucho. Él hizo de mis pies algo parecido a los del venado y me asegura en las alturas. Él entrena mis manos para la guerra, para que mis brazos puedan doblar un arco de bronce. Le dio un escudo de salvación. Y su mano derecha me ha apoyado. Su ayuda me ha hecho grande. Me dio un gran lugar donde mis pasos y mis pies no resbalaron. Perseguí a mis enemigos y los dominé. Y no regresé sino hasta que fueron consumidos. Y los golpeé para que no pudieran levantarse. Cayeron bajo mis pies, pues me dio la fuerza para la batalla. Hizo que mis asaltantes cayeran ante mí y que mis enemigos huyeran de mí. Y a quienes me odiaban, pude destruir. Hola, somos Jim y Rosy. No estamos en casa, pero deja tu mensaje y nosotros te llamamos. Hola Jim, soy Sean. No contestas tu celular. ¿Estás bien? No sé ni qué decir en verdad, pero he estado pensando en ti. Espero que estés bien. Te quiero. Por favor, llámame. Hola, somos Jim y Rosy. No estamos en casa, pero deja tu mensaje y nosotros te llamamos. Hola Jim, somos Freddy Frack. Rick, escucha amigo, queremos reunirnos para almorzar un día. Podemos ir alguna noche a ver un partido y beber mucho. Te extrañamos, hermano. Eso es lo que le dije. Bien hecho, bien hecho. Gracias a mi adorable secretaria que ha estado trabajando mucho. Creo que fue la semana pasada. Creo que deberíamos hacerlo así. Es fabuloso. El señor Marwood, el señor Marwood, teníamos una cita. El señor Marwood está muy ocupado. Me encanta. ¿Y cuánto dinero quiere? Es mucho. Posiblemente sí. Nos vemos después, claro. Tal vez es hora de que algunos de nosotros vayamos a casa. Que tengan un buen fin de semana, amigos. Se lo merecen. ¿Hola? ¿John qué? John, es muy tarde para eso. No, en realidad no quiero hablar de eso ahora. ¿Podrías llamarme mañana por la mañana? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Señor Marwood, soy Jim Baxford. ¿Sí? Le dejé muchos mensajes. Veinte para ser exacto. Yo, ah... No estoy en horario de oficina. Si quieres hablar... Perdí los ahorros de mi vida. Mi casa. Mi trabajo. Mi esposa. Mira, Jim, no es mi culpa que tu esposa te dejara. ¿De acuerdo? Lo lamento. No me dejó. Está muerta. Ay, por el amor. Por Dios, amigo. Le estoy diciendo... ¿Qué? ¡Suéltame, que te paso! Las encuestas descubrieron que la creencia en la estabilidad de la economía americana ha atravesado todo el espectro político durante décadas. Estados Unidos ha disfrutado de un crecimiento económico, pero desafortunadamente, ese crecimiento fue impulsado por una gran cantidad de deudas y ahora las cuentas llegan a su fecha límite. Conforme el colapso económico se intensifica, las opiniones sobre cómo detener la espiral en caída son variadas. Pueden llamar a esta crisis con otros nombres, pero sigue siendo el mismo juego. Los ricos siguen enriqueciéndose y los pobres se hacen más pobres. Gracias a todos y buenas noches. El noticiero 7 de Nueva York. Fiscal de distrito muerto en accidente por ebriedad. ¡Esto es asombroso! ¡Pero no lo puedo creer! ¿Cómo hiciste eso? Ah, fue muy fácil. Con la nueva tasa de incentivos hipotecarios, tu dinero está protegido. Es mucho más de lo que podrías imaginar. Háblame. Se ve muy bien. Nos deshicimos de todo. ¡Eso es bueno! ¡Fantástico! ¿Crees que con eso sea suficiente? Por supuesto, el banco se va a ver bien. Los clientes, no tanto. Claro, es la única opción que teníamos. Lo intentamos, lo hicimos y luce muy bien. ¿Tuve razón? Sí, tuvo toda la razón. Bien. Bueno, eso es lo que me gusta escuchar. ¿No? Compañías como Stanford, que son privadas, pueden destruir compañías y hasta países con los detrimentos financieros. Pueden efectivamente alterar las tasas de cambio. Superfondo de Bienes Raíces, investigación. Recibió dinero federal para mantenerse a flote. La pregunta entonces es, ¿cómo van a poder hacerlo? Como muchas otras instituciones financieras, Lehman Brothers quedó atrapada en la tormenta. El Superfondo de Bienes Raíces, que era uno de los productos más calientes... 7.7 billones de fondos abiertos de la Reserva Federal para las instituciones financieras con problemas. Nos vigilaremos con cuidado. Hay quienes creen que el gobierno tiene un gran papel en este asunto. Quiero que quede muy claro. Soy completamente responsable por las decisiones que tomé y las acciones que realicé. JV Morgan ganó y se quedará con 31.000 millones en pérdidas adquiridas. Los préstamos se realizarán sin ningún lazo. Sin embargo, eventualmente, el fondo se cayó sin aviso, dejando a muchos inversionistas... Dejando al secretario como el único responsable por el rescate, el gobierno... Una maniobra arriesgada da frutos lucrativos. Siguen robándose millones de dólares. Al mismo tiempo, el gobierno chino quiere usar estos eventos para negociar términos favorables que... Hola, somos Jimmy Rossi. No estamos en casa, pero deja tu mensaje y nosotros te llamamos. Señor Baxford, soy Walt del banco. Ya le mandamos muchas cartas y le dejamos muchos mensajes concernientes a su hipoteca vencida. Basado en nuestra conversación del otro día, el banco no tiene otra opción más que embargar su casa. Si tiene alguna pregunta, siéntase en libertad de llamarme. Hola, somos Jimmy Rossi. No estamos en casa, pero deja tu mensaje y nosotros te llamamos. No voy a contestar el teléfono. Así que dejen de llamarme. No quiero hablar con nadie. James Baxford. James Baxford. ¿Usted es James Baxford? Aviso de desalojo, debido al embargo. ¿Disfruta hacer esto? ¿Dejar personas en la calle? Lo lamento, señor, pero tiene que firmar este documento y empacar sus cosas. Tiene 48 horas para desalojar el bien. Señor, si usted y sus bienes no han salido en 48 horas, el alguacil vendrá a sacarlo por la fuerza, así que firme esto. Toma este pedazo de papel y métetelo por donde puedas. Está bien, señor Baxford, legalmente ha sido informado. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hablando de eso, ¿cómo está Jimmy? No lo sé. Lo voy a llamar para ver cómo está. He estado pensando en él. Sean. ¡Hola, Jim! Hemos estado pensando en ti. Te pondré en el altavoz, ¿sí? Hola, amigo. Te extrañamos. Sí, deberías venir a vernos. Necesito más tiempo, amigos. Un poco más. Toma el tiempo que quieras. Aquí estamos para lo que necesites. Sí, no huyas de nosotros. Te vamos a ayudar a ponerte de pie. Los aprecio mucho, amigos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde serviste? Décima. Kate Stack me dio tu nombre. Stack es un buen soldado. Sí. No olvides los cartuchos. Oye, debo preguntarte, ¿estás asociado de alguna u otra forma con la policía, soldado? No soy policía. Soy un ciudadano preocupado por su seguridad personal. O sea... ¿Granadas? Ah, sí. Me quedan dos. De metralla. ¿Cuánto? Te doy las dos por cien. ¿Para protección personal? Diversión. Las granadas son divertidas. Oye, ¿te cuidas? Diversión. No, no, no. No, no, no. 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 Oigan, miren ahí. ¿Cómo estás, amigo? Amigo. ¿Qué pasó? Querido amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, me da gusto verlos. Oye, Jim, me da gusto verte. Oye, Jim, me da gusto verte. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Sí, todo bien. Sí, yo invito el desayuno. Ay, por favor. No tienes que hacer eso. Acabo de hacerlo. Los he extrañado. Sí. También yo. No es lo mismo sin ti. ¿Y qué has hecho? No mucho, no mucho. No mucho, no mucho. No mucho, no mucho, solo pasar el tiempo. ¿Trabajando? No he trabajado. Es difícil y estar sin Rosy, todo eso no es bueno, pero es lo que es. Como sea, yo me mudo. ¿Mudarte? ¿A dónde? No lo sé. Otra ciudad, otro estado. Tengo que irme de aquí. En todas partes veo a Rosy. Me estoy volviendo loco. ¿Me entienden, no? Entiendo. Sí, claro que entiendo. A veces me dan ganas de hacer lo mismo. ¿Tu esposa no te ha dejado? No, no sé por qué demonios no se va. Es un misterio para mí. No te equivoques, ella te ama. Ah, sí, me ama a mí, te ama a ti, ama a todo el vecindario. Ese es el problema. No lo ha dejado aún. Sí, me ama, eso te lo he puesto. Bueno, tendrás que decirnos a dónde te vas a ir, ¿de acuerdo? Por supuesto. Además, es un buen momento para irme de aquí, con todos estos tiroteos. Sí, es una cosa extraña. Toda la ciudad está en alerta. Miren eso. Sí. La policía tiene miedo de que empeore. Claro. Pronto lo atraparán. Más vale. La policía está como loca. Quien quiera que sea, odia a los banqueros ricos, lo cual deja como un millón de sospechosos. Saben, quien quiera que lo atrape, obtendrá un gran ascenso, amigos. En ese caso, les ahorraré problemas. ¿De qué estás hablando? Soy yo. Ok, por un momento casi te creo, ¿sí? Es en serio. Por favor, hombre, me vas a provocar un infarto. ¿Cuál es tu problema? ¿Quién pidió la Rubén? Siempre con los dedos, ¿eh? Perdón, no sé dónde han estado sus dedos. No quiero oír eso. Este sándwich me podría dar una enfermedad venera. Espíjate. No, es que lo arruines. En serio, me da miedo. ¿Cómo este sándwich me merges? ¿Quieres ponerte condones en los dedos? ¿Qué es lo que deberías hacer? ¿Pero qué está doyendo el gimnasio? ¿Vieron eso? ¿Pero qué está doyendo el gimnasio? ¿Por qué lo haría? Esa es un giro. Es un giro. No. 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 Mi esposa está a punto de dar algo. Le conseguí una membresía en nuestro club. Fueron como 90 mil más. Sí, qué locura. Oye, no es posible. Te debo demasiado dinero. Oye, ¿escuchaste a Stantro? Sí, la vida es buena. Mira las cifras que me dieron para eso. ¡Suscríbete al canal! Hola, Robert. Soy Jim. Jim Baxford. Jim, Jim, Jim Baxford. Claro, me da gusto verte. Igualmente. Espero que te hayas recuperado de nuestro pequeño desastre financiero. Aún no, pero estoy en el camino. Bueno, fueron tiempos difíciles, amigo. Todos perdimos. Bueno, cuando le dije a mi esposa que no podríamos vacacionar en Barbados, ella me atacó con todo lo que tenía. Pero las cosas mejoran, ¿no? Claro. Eso es lo que todos me dicen. Créeme, es cierto. Mira, eh... Déjame darte mi nueva tarjeta de negocios. Está por aquí. Ah, y aquí está. Tengo un par de ideas de inversión que podrían interesarte. Te invito a almorzar la semana que viene, ¿te parece? Sí. Tengo que irme. Me dio gusto verte. Sí, igualmente. Llámame. La siguiente persona. Adelante, por favor. Qué bueno que le dispararon a esos banqueros. Se lo merecían. Ya no hay leyes efectivas en este país. Te dan cinco años por robar una gasolinera, pero si destruyes al país, te dan 20 mil billones de dólares y sales libre. La violencia no es la solución, Gus. ¿Por qué no? ¿La violencia no fue la solución oficial del gobierno en Irak? ¿En Afganistán? Gracias por tus comentarios, Gus. Siguiente, por favor. ¿Quién está en la línea? Soy Brian. ¿Por qué no dejaste que Gus terminara? Tiene razón. Perdí mi casa, pero en Wall Street salen impunes de esto. ¿Por qué Richard Spock sigue libre? Espero que sea el siguiente. Bien. No tenemos más tiempo para llamadas el día de hoy. Veamos ahora el mercado. El dólar estadounidense está... Vemos lo mismo una y otra vez. ¿Y a qué llegamos? Las cosas no cambian. Habla Robert. Robert, soy Jim. Jim, ¿cómo estás? No vas a creerlo, pero gané 50 mil en un torneo de póker. ¡Qué bien! Sí. Es increíble. De hecho, necesito consejos sobre cómo invertirlo. Tengo un nuevo fondo, muy bueno. Ah, bien. ¿Qué tal si nos tomamos un café? ¿En ese lugar cerca de mi oficina? Sí, está bien, en la cafetería. Bien. ¿Te parece mañana? Sí. ¿A las nueve? Perfecto. De acuerdo. Nos vemos mañana. ¡A las nueve! ¡A las nueve! ¡A las nueve! ¡A las nueve! ¡Suscríbete! 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 ¡Corre! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Hice equipo alta, right! ¡Prize their mind! ¡Prize 저hmmm! Piso 38, piso 38, ¡he Celtic! La policía está investigando si el tiroteo del día de hoy se relaciona con los recientes homicidios. Ahora, por lo que sabemos, todas las víctimas estuvieron involucradas en el escándalo de las acciones, pero se cuestionaba que fueran a presentarse cargos por fraude. Sabemos que... ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Lárguense! Lo que sea que quieras, esta no es la manera de conseguirlo. Toma asiento. Ahí mismo. Bueno, siéntate, maldito. Apuesto a que nunca antes habías visto tu escritorio desde ese ángulo. No sé quién crees que soy, pero... Bueno, lo que sea que quieras. Con esto no vas a lograr nada. ¿Te dije que hablaras? ¿Quieres saber la diferencia entre un banquero y un gángster? Un gángster siempre tiene un plan de escape. Sí. Y por cierto, sé perfectamente quién eres. Eres el que arruina todos los días a miles de personas para poder navegar en tu yate cuando no estás sentado en tu maldita casa de los Hamptons. O jugando tenis desde tu penthouse con vistas Central Park. ¿Cómo sabes todo esto? Te he estado observando. El problema de los hombres como tú es que no pueden dejar de presumir. Y mientras el resto del mundo sufre, ustedes se aseguran de que todas las revistas del país sepan sobre sus triunfos. Sí. Bueno, hay personas que se inspiran gracias a las historias de éxito. Tú hubieras hecho todas las cosas que yo he hecho si hubieras podido. No, no es así. No le daría malos préstamos a personas que tienen poco dinero. Ustedes ganan dinero basados en préstamos que no existen e inventaron. Arreglan los libros para obtener sus bonos. Es lo que hacen desgraciados. Pero la pregunta es, ¿para qué dejarte vivir? Eres un vendedor. ¿No? Véndeme algo. ¿Venderte algo? ¿Sabes que no hay una sola persona en la tierra que valga más de 100 millones de dólares? ¿Que haya ganado ese dinero honestamente? ¿Por qué no miras el dinero viejo? Los Vanderbilt, los Carnegie, los Getty's, los Morgan, los Hortz, los Rockefeller. ¿Cómo crees que obtuvieron ese dinero? ¿Anexando territorios y licencias y negocios y matando a la población nativa, importando esclavos y vendiendo armas tanto al norte como al sur durante la guerra civil y controlando políticos y son héroes, auténticos héroes americanos? Le enseñamos a nuestros niños que, que la honestidad y el trabajo duro son la clave del éxito. Mis hijos, mis hijos no van a ir a la guerra, van a ir a Yale o a Harvard. Y serán los niños blancos, tontos, estúpidos y de baja procedencia. Y los niños negros del gueto, los que van a pelear en las guerras sin sentido de Estados Unidos. Y protegerán la seguridad y los negocios de Estados Unidos. Y será mi negocio, mi negocio el que se enriquezca. Y mis bonos serán los que crezcan más y más. Y siempre es la misma historia. Y todos los banqueros y los dueños y los asesores se hacen ricos. Y las personas pequeñas que compran acciones siempre perderán al final. Las personas como tú. Algunas personas no se recuperan, como yo. Es un sistema de libre comercio, amigo. Así es el capitalismo. Es la competencia en una sociedad capitalista. Así es como la crema se eleva hasta arriba. Así es como los fuertes sobreviven. Y los débiles mueren. Como ella. Estás mirando a mi esposa. Está muerta por tu culpa. Por favor, eso no me importa. Ni siquiera te conozco. Nunca en mi maldita vida te había visto. Pero sabes sobre el superfondo de crecimiento de bienes raíces. Ahí pusiste tu dinero. Su compañía me lo vendió. Por las comisiones. Por las comisiones. Así es como funciona. ¿Te gusta la competencia? Me encanta la competencia. ¿Quieres jugar a una competencia de mercado libre? ¿Sólo tú y yo? ¿Tú y yo? No puedo esperar. Un arma. Dos hombres. El ganador vive. Contaré hasta tres. Uno. Dos. Bueno. Al parecer gané yo. ¿Qué tal? Fue trampa. Eso es lo que no entiendes. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que yo gané. Y no importa cómo gané. Hasta aquí llegaste. Yo también hice trampa. ¡Destejado! ¡Sáquenlo de aquí! Blanco localizado y eliminado. ¡Sáquenlo de aquí! 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 Esto no está bien, llévense el trámite. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!